Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en nuestro plató a una mujer que durante años marcó la diferencia en las pistas de balonmano, pero es que sigue haciéndolo también después de retirarse, porque es la voz del balonmano femenino en España. Bueno, yo diría que es la imagen del balonmano femenino. Hablamos de Eli Pinedo, más de 400 goles con la selección española como guerrera y que además tiene dos medallas de plata europeas, una medalla de bronce mundial y esa histórica medalla de bronce olímpica en los Juegos de 2012 de Londres. Una medalla que marcó también, yo creo, que un antes y un después en la carrera de las guerreras. Y Eli, además ahora, bueno, faceta de comunicadora. Yo es que creo que no se le resiste absolutamente nada. ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Pues nada, encantados de tenerte aquí hoy. Además, ya sabes que llevábamos mucho tiempo queriendo que vinieses al plató. Eli ha formado ya parte de este programa porque respondió a nuestro test de Marca la Diferencia. He de recordar que uno de los más divertidos que hemos tenido, con lo cual yo creo que la entrevista de hoy promete y mucho. Miedito me da. Bueno, lo primero, sabemos que tienes una hermana melliza y las dos habéis competido a nivel tanto nacional como internacional con la selección, pero el balonmano nos viene de familia, ¿no? No había nadie que se dedicase de forma profesional al balonmano y heredasteis esta pasión. ¿Cómo surge? Pues un poco fruto de la casualidad porque, como bien dices, nadie de la familia lo practicaba. Casualmente en Amurrio, en un pueblo de Álava, que es de donde somos, entonces en nuestro colegio lo hacían, había un club de balonmano y empezamos haciendo más actividades extraescolares, combinábamos con, porque también íbamos al conservatorio de música y hacíamos vole y baloncesto, fútbol. Es verdad que nos gustaba el deporte y siempre, desde pequeñitas, pues éramos más de estar en la calle jugando con los vecinos, con el patinete o con la bici, que, bueno, también hemos tenido muñecas y cosas de esas, pero nos gustaba más la actividad física. Y un poco por eso hicimos balonmano, se nos dio bien, con 11 añitos empezamos y lo elegimos por eso, porque nos gustaba, lo jugábamos con las amigas y fue un poco así, fruto de la casualidad. Pero vuestro padre es músico, ¿no? Entonces decías, también lo compaginaban con el conservatorio. Yo no sé si el momento en el que tenéis que dejar algo a un lado porque no da tiempo para todo y hay que dejar el conservatorio, se llevó un disgusto. Sí, llevó disgusto, sí, porque su ilusión era que sus hijas fueran músicos como él y, claro, pero es que hacíamos, pues eso, piano, coro, solfeo, inglés, balonmano y era como o dejamos algo o no podemos con todo. Éramos muy movidas y nos apuntaron en todas las actividades extrascolares que se pudieron permitir para que quemáramos un poco tanta energía. Pero bueno, nos quedamos con el balonmano y mal nos salió. No, no, desde luego, ¿verdad, David? Sí, me imagino que en casa compartías esa pasión con tu hermana o fuiste retroalimentando también, ¿no? De a ver dónde llega, porque el balonmano en aquella época era muy diferente a lo que vemos hoy en día. Lo era, sí. Y además tampoco lo empezamos practicando pensando en llegar a profesionales, porque con 11 años tú practicas balonmano y piensas en disfrutarlo y ya está. Pero nos fue un poco viniendo todo como rodadito, ¿no? Empezamos en cadetes y en juveniles, ganábamos la Liga Vasca y ya empezábamos a destacar y nos empezaba a llamar la Selección Nacional. Y fue como a los 18 años ya cuando dimos el salto a profesionales, que fuimos a Donosti y fue como el primer año en el Veravera para las dos y un poco también vida paralelas que llevábamos. Y hacíamos todo juntas, salvo la carrera, que sí que a los 18 ya yo elegí pedagogía y ella hizo un magisterio de... Bueno, hizo una filología, filología vasca y después magisterio. Entonces hacíamos todo juntas, incluso en el equipo también, sí, sí. Claro, hasta los 21, incluso estáis en el Veravera después también juntas. El momento en el que os separáis un poco la carrera es cuando tú decides irte hacia la comunidad valenciana, ¿no? A Valencia, sí. Es verdad que hasta entonces todo lo habíamos hecho juntas y fue como un salto para mí importante, personal, porque era cuando me separaba de verdad de mi familia, de mi gente y todo, ¿no? A 700 kilómetros. Entonces en el Levante estaban los mejores equipos de balonmano y decidí pues dar el salto e irme para allí. Y es verdad que estuve tres temporadas, no gané ni un solo título, esto es así. O sea, yo fui y no, se dejó de ganar entonces cuando yo llegué. Pero ojo, como jugadora progresé muchísimo, conocí otro balonmano, otras compañeras, otra cultura, otro todo. Y la verdad que me vino muy, muy bien para progresar como jugadora y también como mujer. Y también luego vuelves a coincidir con tu hermana en el Ixaco. En el Ixaco, sí. Ahí sí que ganamos ya algún título. Ya dije, bueno, Elinor es la gafé. Ahí estuve tras tres temporadas, que coincidí con Patri en la última y después ya me di el salto a Europa, a Dinamarca. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo recuerdas? Porque todavía hoy es verdad que hay muchas jugadoras que salen de España o que tienen que salir de España, muchas guerreras, para vivir esa experiencia internacional. No sé, si te marchaste por una cuestión de nivel o porque ahí ofrecía mejores contratos y mejores condiciones. Yo siempre había soñado con jugar la liga danesa porque es verdad que, bueno, ahora hay más ligas potentes además de esa, pero entonces, que fue en 2010 cuando yo fui, la más potente era la danesa y tu sueño, aunque hacías un poco así de decir, ay madre, que Dinamarca es otra cosa, era irte a jugar esa liga danesa. Entonces yo fui valiente, me salió una oportunidad y dije, me voy a Dinamarca. Y aterricé en Odense, que es la tercera ciudad más grande de Dinamarca, que es la del escritor de los cuentos infantiles Hans Christian Andersen. Es una ciudad muy bonita, que está como inspirada en él, pero claro, la vida en Dinamarca es a las cuatro de la tarde es de noche, hay nieve hasta aquí, la gente vive en sus casas, no hace vida afuera, todo lo contrario a lo que hacemos en España. Entonces, claro, yo era muy feliz jugando a balonmano, pero me faltaba todo lo demás y pensaba que cada día que estaba en Dinamarca me estaba perdiendo algo en mi casa, ¿no? Entonces fue un año muy bueno deportivamente, pero pude renovar al año siguiente y dije, no, no, yo me quiero volver a mi tierra, me da igual cobrar menos dinero, pero yo quiero ser feliz el resto del tiempo, ¿no? La vida no es solo balonmano y ya está, necesitaba todo lo demás. De hecho te ofrecieron otros clubes de allí, de Dinamarca, clubes importantes, quedarte y tú lo tuviste claro, ¿no? Es que además no quise ni saber ni ofertas ni nada, porque sabía además que iban a triplicar la oferta económica española, porque es así, en el extranjero se paga mejor, pero yo, vamos, sacrifiqué lo económico por ser feliz. Entonces me pasaba que me coincidía con compañeras luego en la selección, que estaban en Francia y me veía, joder, que te vemos ahí en este festival de música, qué guay y tal. Bueno, pues vente, cobras tres veces menos y te vienes al festival conmigo. Claro, es que esto es así, ¿no? Realmente yo en España era muy feliz jugando, cumplía con mi club, cumplía con la selección, pero tenía una vida española de hacer planes, de tomarte un café una tarde con una amiga si puedes, de hacerte un plan un sábado después de un partido o un fin de semana si lo tienes libre. Y claro, cuando estás en el extranjero, esto no lo tienes, es así. Porque en tu caso, Eli, cuando juegas... Espera un segundo, David. Oye, chicos, no está entrando ningún plano corto, no sé si hay algún problema con las cámaras. No, está grabándose bien, Anu. Ah, vale, vale. Es que no es eso lo que está grabando. No hay algo con el monitor, pero aquí está... Ah, vale, vale, perdona, pues por eso digo, prefiero cortar antes de que retome David para que... No, está todo bien. Vale, vale, perfecto, me olvido. Eli, en tu caso, además, jugando en España, no sé si tenías que compaginarlo con algún otro trabajo, o has podido vivir del balón mano. Mira, yo he tenido la suerte de no tener que compaginarlo con trabajo, además de que me hubiera sido muy difícil, porque es verdad que la disponibilidad es absoluta para el deporte. Yo he vivido del balón mano siempre, además he cotizado todos los años que he jugado, con lo cual he tenido mi derecho a paro y he cotizado la seguridad social, que es un poco la guerra en la que todavía seguimos en muchos deportes, sobre todo femeninos, y era imposible compaginarlo. Yo era jugadora de selección, además, y jugadora de tu club. Entonces, cuando librabas en el club te tocaba ir a la selección, así que no tuve que compaginarlo. Y tu carrera ha sido afortunadamente larga. No sé si en algún momento te planteaste el balón mano hasta aquí, porque tengo que vivir, o lo veías como una forma de vida. No, no, era mi forma de vida. Yo me ganaba la vida con ello. Además, me encantaba, porque es que yo decía, Jolín, es que... Y siempre lo digo, yo me he sentido muy privilegiada jugando a balón mano. Igual tengo compañeras que lo dejaron y no les dio la pena que me dio a mí. A mí me dio una pena terrible, porque yo era muy feliz con lo que hacía y, además, me pagaban por ello. Y se me daba bien, porque estaba en la selección, jugaba grandes campeonatos. Además, conseguí muchos objetivos y muchos títulos que, Jolín, otros deportistas con el mismo trabajo no llegan a conseguirlo. Entonces, yo siempre me sentí muy privilegiada y cuando decidí que se acababa, se acabó. O sea, yo nunca fui de esas jugadoras de, va, este año lo dejo y al año siguiente otra vez. Y nunca lo... No, el año que dije, este año lo dejo, fue en 2016, cuando terminaba un ciclo olímpico después de Río. Y dije, pase lo que pase, yo me quedo aquí. Y quizá hubiera podido alargar más mi carrera, porque físicamente mi cuerpo me hubiera permitido más. Pero bueno, también me apetecía empezar esa nueva etapa estando bien. Al final tienes que estar... La etapa que viene después es mucho más larga que la deportiva. Y hay que estar preparado, cuesta mucho ser feliz en esa nueva etapa cuando de repente se acaba todo eso. Porque para ti es una vida normal y de repente desaparecen rutinas, pasan de tocarte la puerta a quedarte tú en casa y decir, ¿y ahora qué? Y ahora Eli sabe hacer algo más, que no sea meter el balón dentro de la portería. Entonces, es muy complicado. Hay que estar muy preparado para ello. Y tú que has vivido ese progreso, para mí es demasiado lento de la Liga Española de Balón Humano. Ahora que vemos esa Liga Hiperdrola, la ves desde el otro lado de la barrera. ¿Te imaginabas, digo, que ese progreso podía llegar hasta aquí o...? Pues me encanta ver cómo vamos dando pasitos hacia adelante. Porque ahora tenemos un partido semanal, por ejemplo, televisado, que esto no existía cuando yo jugaba. Y parece mentira, me retiré hace solo seis años, no hace tanto. Hubiéramos pagado por ello. ¿Verdad? Sí, es que es verdad. Es una maravilla. Y luego, pues todo el contenido audiovisual que hay, la forma de seguirnos. Yo recuerdo poner enlaces en mis redes sociales para que las niñas que te querían ver y los niños pudieran ponerse por internet tu partido. Y hoy en día hay muchas opciones. Está todo por streaming o te dan el partido por Iberdrola en la tele. Entonces, hay tantas posibilidades que, Jolín, es genial. Vas viendo cómo se va mejorando. ¿Y se pasa más nervios cuando lo ves desde la barrera, por decirlo de alguna manera? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Cuando estás jugando, tienes los nervios a flor de piel, pero con la tensión propia de la competición los tienes como controlados, ¿no? Sobre todo cuando ya eres una jugadora veterana. Pero cuando estás detrás de los micros, primero te tienes que morder la lengua porque igual te sale un taco y no lo puedes decir así porque tal. Y luego es como que, bueno, Paco Caro, de hecho, se mea de risa con Urdiales y conmigo porque empezamos así a hacer gestos de ¡corre, corre! Claro, la gente no nos ve porque estamos ahí en el locutorio, pero es que es alucinante lo nerviosos que nos ponemos. Y claro, cuando son partidos así emocionantes, pues se pasa fatal, fatal, fatal. Y además ahora te tengo que comentar a gente con la que has sido compañera, con la que has compartido vestuario. No sé si te han mandado algún mensajito de, oye, esta crítica o este halago o... No, bueno, a ver. Obviamente, primero cuesta mucho ponerte ahí detrás. Luego me sale siempre la vena defensora con ellas y con ellos. Esto es así porque cuando has sido jugador y las cosas no salen bien, te toca explicar por qué no salen. No te puedes poner... Sí, también lo entiendes mejor, quizá, ¿no? Te pones en la piel. Sí, y no soy ni de las que se sube al carro cuando se gana de ahí, que buenos son nuestros chicos o nuestra chica de Balomano, ni la que, uh, la empanada española que no sabe ni por dónde le da el aire. Siempre intentas de explicar qué ha ocurrido. Primero porque tú estás en la tele, o por lo menos yo creo que estoy en la tele, para tratar de hacer más grande mi deporte, ¿no? Para tratar de llegar a la gente a sus casas. Es un deporte al final minoritario, la gente cuando se pone por primera vez un partido de Balomano no entiende nada. Entonces tienes que un poco buscar el equilibrio entre intentar atraer al que no ha visto nunca Balomano y luego no quedarte corta con cosas específicas para el gran seguidor, ¿no? De siempre. Entonces no es fácil buscar ese equilibrio, pero mi objetivo obviamente es que cada vez más gente se ponga en su casa a los partidos de Balomano y transmitir esa pasión que siento por el deporte. Entonces ni me pongo a rajar a ninguna jugadora, ni a los árbitros tampoco, porque los he respetado siempre como jugadora y como profesional. Pues puedes decir, a veces se equivocan. Esto sí tenemos un poco, siempre hay como un poco de conflicto con el tema arbitral, porque es un colectivo que entre ellos se defiende mucho, que me parece bien, pero yo siempre digo, yo como jugadora cometía errores y me tocaba asumirlos y corregirlos. Pues un árbitro es igual. Si en una repetición tú ves que el árbitro se ha equivocado, puedes decir que se ha equivocado educadamente y no pasa nada. Lo que pasa es que entre ellos siempre como que se protegen y es como, ¡uh, ya está rajando los árbitros! No, rajando no, ya has equivocado y lo estoy diciendo. Y yo cuando me equivocaba también lo tenía que asumir, ¿no? Es difícil ser árbitro de Balomano, esto también es verdad. Esto me recuerda cuando dices, hombre, los árbitros a veces también se equivocan. Pues en esa etapa yo creo que era juvenil, que jugabais tu hermano y tú en el mismo equipo, un árbitro creo que se equivocó. ¿Tú cómo sabes todo eso? Nosotros nos informamos muy bien en este programa. Es cierto, es cierto. Un árbitro se equivocó y excluyó a su hermana Patricia en lugar de él y hizo la exclusión de los dos minutos porque tú habías cometido la ilegalidad. Había sido yo, fíjate que, joder, llevamos dorsales, entonces éramos juveniles y yo creo que ella llevaba el 9 y yo el 11. Pero de esto que se le cruzarían en el momento, nos cruzaríamos las dos y él, por lo que sea, excluyó a mi hermana. Y mi hermana me miró así como, tía, que te tienes que ir tú. Y yo le dije, tira, tira. Y él excluyó a mi hermana, sí, fue juvenil eso. Claro, porque sois mellizas, pero en realidad parecéis más gemelas porque os parecéis mucho y alguna vez os ha pasado en la calle, ¿no? Bueno, os pasa un montón. Que os confunden. Sí, sí, sí. A mi hermana, la pobre está hasta el higo de que todo el mundo la confunda porque además yo como llegué a Londres y tal y gané la medalla mi imagen se popularizó un poco más. Entonces a la pobre desde la medalla de Londres la paraban al principio ¡Enhorabuena, Eli! Y la pobre se paraba siempre ¡Que soy Patrick, que soy su hermana! ¡Ah, bueno! Y ya hasta el moño de que la gente la felicitaría ¡Enhorabuena, Eli! Y decía, gracias, gracias. Y seguía para adelante porque es que estaba hasta el moño de dar la explicación de que no era yo. Pero erais tan parecidas que de pequeñitas os diferenciaban por una manchita que tenías tú en la nariz. Sí, sí, sí. Y claro, cuando desapareces a Peca, ¿qué? Pues por suerte ya cuando a partir de los 6, 7 años ya empezamos como yo tenía la cara más redondita y Patrick más alargada. Pero bueno, recién nacidas una pulserita cada una. Es que yo fíjate que creo que somos gemelas en vez de mellizas y yo no sé por qué a mi madre le dijeron que éramos mellizas pero los mellizos normalmente no se parecen tanto. Y Patrick y yo hemos tenido épocas... Nosotras no nos vemos iguales. Pero la gente se confunde constantemente. Entonces dices que no podemos ser tan diferentes y todo el mundo se confunde, ¿sabes? Entonces a partir de los 3 años, en las fotos de pequeñas, mi madre y mi padre son los que nos dicen esta eres tú y esta es él. O sea, y esta es Patrick. Yo no sé quién soy. Pero sí, hemos tenido luego épocas bastante iguales. Sí, pero eres tan buena niña que nunca os intercambiasteis en exámenes, que eso nos consta, que no lo hicisteis. Pero yo creo que es el momento para que veamos un mensaje que te mandan. Creo que tus amigos de marca no se pueden quedar en esta entrevista sin que cuentes el tema de los Juegos del Mediterráneo de François, porque esa anécdota es para contar. Y luego he hablado con Vero Cuadrado, tu compañera de habitación en la Selección, tantos años. Y me ha comentado que el tema de Serbia, con que siempre te pedían las planchas, etcétera, siempre andábamos con problemas con los kilos del equipaje en el aeropuerto. A ver qué te pasó en Serbia, que todo el mundo te pedía y no sé si te quemaron algo, y luego fueron de procesión con la almohada, con el tema de las plantas, el secador. Cuéntales, cuéntales a tus amigos de marca. Un abrazo. Pues ahí tenemos a... A la repe. A Patri. Ahí tenemos a Patri. A ver, vamos por partes. Por partes. Me está poniendo en compromiso, qué tía, mi hermana... En fin, lo de François... A ver, el francés nunca ha sido mi idioma favorito. Soy más de inglés que de francés. Lo estudié poquito en el instituto y siempre se me dio muy mal. De hecho, cuando puedo elegir siempre inglés. Y mi hermana, sin embargo, no. Entonces, en los Juegos del Mediterráneo estábamos hablando con unos franceses y nos presentamos y él dijo que se llamaba François y yo le entendí que era francés. Entonces le dije, vale, que eres francés ya sé, pero ¿cómo te llamas? Y entonces, claro, ya las de al lado, había compañeras de equipo de Vera Vera encima, que era, bueno... Y entonces lo de François me lo recuerdan mucho, como, ¡ah, qué tonta estuviste! Pues sí, estuve muy tonta. Y entonces, François se llamaba, no era francés. Mi nivel de francés hasta donde llega. Y luego lo de las planchas, no sé muy bien a qué se refiere. O sea, yo sí que la federación pagaba bastante sobrepeso siempre conmigo, porque yo en las maletas de los campeonatos del mundo de europeos que te ibas un mes, mi maleta estaba hasta arriba de gel, shampoo, acondicionador, la crema, el maquillaje, el secador de pelo, las planchas... O sea, yo como siempre, todo mi pack de una estar decente, aunque estés con un chándal 20 días o 25. Y claro, luego es verdad que al día 15 o al día 16, a todas se les acababa el shampoo, la crema, el secador y no sé qué. Y era pedirle a Eli, que siempre tenía. Pero vamos, que la federación se ha comido sobrepeso. Yo el día que me retiré, hablé con la federación y dije, ahora empezaréis a pagar menos porque ya no estoy. Y ya el sobrepeso no tal, pero claro, es verdad que luego todas me pedían a mí y todo, ¿sabes? Y Eli siempre tenía en el día 20 lo que faltaba al resto. Claro, porque yo creo que tú te viste en un momento dado, no sé si en una portada o en una página, cuando digas, esto es una medalla, y dijiste, nunca más sin maquillaje. O sea, a ver, yo siempre he sido muy coqueta en mi vida. Entonces, también creo que hemos roto, yo y muchas mujeres deportistas, con eso de por qué una mujer no va a ser femenina y hacer deporte. Eso es punto número uno, que cada una, como le da la gana, vaya. Pero a mí, la primera medalla que ganamos en el 2008, nos pilló a todas con la cara lavada de 25 días de europeo, unas ojeras hasta aquí, nos vimos en las portadas de los periódicos y dijimos, Dios mío, nunca más. O sea, vamos a maquillarnos por si acaso ganamos alguna medalla más. Entonces, bueno, pues cuando estás un mes concentrada para un mundial, tu partido es como el sábado que te arreglas para salir con tus amigas un poquito, ¿no? Entonces nos poníamos el rimel y tal, y yo encima, como no sudaba mucho por la cara, pues yo terminaba el partido que mis compañeras me decían, pero ¿cómo puedes tener el rimel así? O sea, todas con los ojos negros, tal. Pues bueno, pues no sudaba por la cara y siempre he sido muy coqueta, pero lo soy en el día a día, vamos. Lo era también cuando jugaba. Claro, hablar de esa medalla de plata de 2008 fue la primera medalla europea, después hubo otra segunda medalla europea, ese bronce mundial en Brasil, pero sobre todo, ese decía al inicio, ese bronce histórico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? ¿Cómo recuerdas ese día, ese partido contra Corea? Porque, bueno, histórico, porque España nunca había conseguido en balomano femenino una medalla olímpica. Sí, creo que es, bueno, creo no, es la única medalla olímpica del balomano femenino español que hay. Pues mira, recuerdo llegar a Londres y ya todas alucinadas, porque para nosotros era ya un sueño ir a los Juegos Olímpicos de Londres. No podíamos ni imaginar lo que suponía entrar en la vía olímpica y estar allí con los mejores deportistas del mundo. Entonces ya llevábamos dos días allí en Londres y estábamos, pero flipadas todas. Además, a mí y a Vero Cuadrado, la que ha mencionado Patrick, que es buena compañera mía y amiga, nos daba como mucha vergüenza pedir fotos a otros deportistas, cosa que no nos ha dado que nos las pidan a nosotras, pero llevábamos dos días allí y veíamos por el chat del equipo todo el mundo con fotos y nosotras o nos espabilamos o nos vamos de aquí sin una foto con los mejores deportistas del mundo. Entonces, como que quitamos esa vergüenza rápida y dijimos, venga, que estamos aquí. Luego, otra anécdota muy graciosa es que yo en las charlas que doy lo suelo contar mucho y la gente se ríe, es que nos vistieron de boscos. ¿Os acordáis de la ropa bosca? Como para olvidarlo, desde luego. Pues aquí la presumida de Eli dijo, de verdad voy a jugar unos Juegos Olímpicos en mi vida porque yo no sabía que después me tocaría Río y me van a vestir así, de verdad. Entonces, hasta que no llegué a la villa y vi a Pau Gasol igual que yo vestida, no me quedé tranquila. Dije, vale, si este va así, todo bien. Pero claro, fue como, Dios mío, qué ropa tan fea, ¿por qué? Bueno, en fin. Y luego ya te cruzabas con LeBron James, con Kobe Bryant, tal, y todos de Ralph Lauren, los otros de Armani, los italianos. Y tú dices, pero ¿por qué me han tenido que vestir así? Pero bueno, en fin, íbamos todos igual vestidos. Pero bueno, es algo mágico. Realmente tú llegas y te parece que llegas como, bueno, eres novata porque te estrenas en unos Juegos, pero dices, Dios, qué fuerte es esto, que voy por la Villa Olímpica y me cruzo con Michael Phelps o subo en el ascensor y bajo con Mirai Abel Monte o con Carolina Marín o con Rafa Nadal o Rafa no estuvo en Londres, estuvo en Río, pero Pau Gasol. Entonces el primer día, como te da vergüenza un poco, y al tercero subes en el ascensor con Pau y te dice, ¿qué tal Eli? ¿Cómo ha ido el partido? Pues bien, hemos ganado. Nosotros también ahí vamos tal, venga, que hay que ir a por la medalla tal. Y dices, es que fuerte que estoy hablando con Pau Gasol. Y claro, es como yo. Y te das cuenta de que los Juegos es algo mágico que solo ocurre, por desgracia, una vez cada cuatro años, pero que todos los deportes son iguales, que no hacen diferencia entre mujeres y hombres ni entre un deporte minoritario y otro menos, que el fútbol no hace sombra al resto de especialidades. Bueno, Almudena, tú conoces muy bien este mundo, que te voy a contar, pero es que es mágico. Realmente solo ocurre en los Juegos Olímpicos y cuentan las medallas, la repercusión que tiene tu deporte, si encima ganas medalla, como fue nuestro caso, es la leche. Y luego encima, nuestro partido contra Corea que comentabas, fue con dos prórrogas, que parece que lo hicimos a posta para enganchar a todo el país, pero no. Fue difícil, fue muy luchado y entonces la gente como que de repente nos puso nombre, apellido, nos puso en el mapa y dijo, guau, estas tías, cómo juegan a balonmano, que nos han tenido aquí a todos en vilo. ¿Todo el mundo se acuerda dónde estaba aquel 11 de agosto? Yo tuve la suerte de cubrirlo en el estadio y siempre digo que es uno de los partidos en los que más he sufrido en mi vida. ¿Verdad? Toda la gente se acuerda. No sé si ahí abajo sufríais también, porque arriba fue un sí, no, no, sí, sí, no. Pues mira, esos de los partidos que te diré que en el campo, me imagino que lo sufriríais más que nosotras, porque siempre se sufre más, pero en la pista era penalti en contra. Sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Penalti en contra y salir la portera suplente que no había jugado un minuto en todo el campeonato y pararlo. Y otra vez penalti en contra y otra prórroga y todas como, tías, que no nos va a parar todos los penaltis o nos espabilamos, pero claro, todas muertas, octavo partido del campeonato, ojeras hasta aquí, pero nos mirábamos y era como la cosa de, no se nos puede escapar esto, ¿sabes? Y claro, fue tan sufrida la victoria que yo creo que supo, ahora vamos, pero con creces, aunque fuera un bronce. Y yo destaqué todo ese camino que al final erais una familia, creo que lo puse en la previa de semifinales o de la final, que creo que esa medalla la gana la familia, digo, el apoyo que teníais unas con otras, todos los de que salía a puerta suplente, el colectivo, se os veía desde fuera y era, todo el mundo participa, al final. Y no teníamos ninguna tía de 1,95 que te metía a goles de 14 metros, éramos todas así, pero claro, peleábamos todos los balones, nos pusieron las guerreras, que vamos, qué fuego llevaríamos en los ojos para que nos apodaran con ese nombre y nos hemos quedado con ese apodo que yo creo que nos va muy bien porque es que es una forma también de entender la vida, ya no solo de jugar a balonmano, que siempre digo yo que guerreras somos todas, cada una en nuestro día a día, entonces yo creo que mucha gente se puso en nuestra situación y se sintió identificada con nuestro juego, con nuestra forma de pelear por la vida, por el balonmano y por todo y yo creo que por eso fue tan viral. Y en Ríos ese partido de cuartos, en el que caís contra Francia, que nadie sabía que era tu último partido, bueno, salvo tú y entiendo que tu entorno, pero desde luego desde fuera no lo sabíamos. No lo sabíais nadie, ¿cómo lo vives? Pues la cara y la cruz, hablando de quizá el mejor momento de mi carrera que fue Londres y luego Río que íbamos con expectativas de subirnos al podio porque además es que en balonmano unos Juegos Olímpicos son como un Mundial, entonces el Mundial es más fácil que el Europeo porque los equipos más duros están en Europa, entonces llegamos a cuartos, íbamos ganando de siete a Francia en el descanso y se nos fue el partido, se nos fue, pero hasta el punto de no saber qué había pasado, terminó el partido, nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos de las semifinales y yo encima a eso tenía que añadirle que yo ya no jugaba más a balonmano, que era mi último partido, entonces yo sufrí como una especie de shock de no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado para que esto se pierda y luego recuerdo que además tuvimos que quedarnos una semana más en la villa para volver con toda la expedición y yo estuve dos días llorando sin parar, es decir, no me puedo creer que no vaya a jugar más a balonmano, era como una tristeza, no sé, era, recuerdo mensajes de mi madre, de intentar consolarme, de cariño, tu carrera ha sido ejemplar, tienes que estar contenta y orgullosa, pero yo en ese momento no podía pensar y contenta, pero si no voy a jugar más a balonmano, ¿cómo voy a estar contenta? Era una cosa de me quiero morir ahora mismo y fue duro, fue duro y además yo solo había estado en una villa olímpica que era la de Londres y ganamos medalla y entonces estar en una villa olímpica sin competir ya estando fuera de la competición me pareció muy duro, fíjate que la gente siempre dice aprovecharéis para hacer fiestas y tal, no teníamos ganas ni de fiestas ni de nada, nosotras queríamos subirnos al podio como habíamos hecho en Londres entonces nos daba igual que hubiera 40 fiestas alrededor, queríamos subirnos al podio y se nos fue. Yo estoy de acuerdo con tu madre, has tenido una carrera ejemplar, no sé si se te ha quedado alguna espinita de decir podía haber jugado aquí, quería haber ganado esto, haber vivido una experiencia diferente. Yo creo que no porque a ver, sacrifiqué cosas en mi carrera porque tampoco todo ha sido de color de rosa obviamente, sacrifiqué el irme lejos de mi gente cuando fui a Valencia y luego en Dinamarca y tal, pero también fui la jugadora que fui por todas esas experiencias vividas, creo que tuve diferentes balonmanos que aprendí, que adapté y también experiencias de vida, entonces yo creo que después cuando te retiras y haces un poco balance de todo, he elegido yo cuando retirarme, no me ha retirado del deporte a mí, además me he retirado en un momento muy bueno de mi carrera, no he esperado a que mi rendimiento bajara y hoy por suerte además hago muchas cosas que quizá otros deportistas no tienen esa suerte, entonces creo que no cambiaría nada. Luego te dimos ahí en el Alcobendas un pegueado, un poquito porque sabía que me daría las ganas, ¿no? Sí, a ver, yo entrenaba solo con ellas pero se lesionaron a algunas jugadoras y entonces me propusieron si les ayudaba con la fase de ascenso, pero yo siempre digo que mi retirada oficial fue Río, esto de Alcobendas fue, pues bueno, les voy a echar una mano, pero sí que los medios se quisieron como hacer mucho eco de ha vuelto el Ipinedo y yo como, no, por favor, pero mira, nunca había jugado una fase de ascenso y la jugué y ayudé a la Alcobendas a ascender y, pero bueno, ya te digo que para mí fue más hobby aunque me lo tomé en serio porque digo, ya que me pongo pues no sé jugar tampoco al 30%, pero sí que mi retirada oficial siempre para mí fue Río. Y si va habiendo balonmano, digo, ¿juegas solteras contra casadas o no? No, porque además mi deporte, por suerte o por desgracia, pero hay que estar súper en forma para disfrutarlo, si no lo sufres más que lo disfrutas. la pachanga se convierte en sufrimiento. Claro, y tengo amigas que juegan pachangas que se rompen los cruzados y es que no se puede jugar sin estar en forma porque es que hay tantos cambios de dirección y tantas frenadas que si no estás fuerte, pues eso, no me quiero romper un cruzado a los 40. Entonces, ahora hago pádel, me hice un maratón también en el 2020, que eso sí que no me lo hubiera imaginado nunca, qué locura. Así que, bueno, hago otras cosas, pero no, balonmano no. Yo decía al inicio, una todoterreno porque efectivamente es que Eli no para porque decimos, ha dejado a un lado el balonmano, pero sigue comentando balonmano, trabajas en Sanitas, llegaste también a estar como asesora de presidencia en el Consejo Superior de Deporte también durante un tiempo. No paras, yo creo que eres una de las voces más autorizadas, acabamos de vivir un cambio además de seleccionador femenino, ¿cómo ves esta nueva etapa con la selección con Ambros y por otro lado de cara al mundial que tenemos este año? Bueno, pues primero por partes, Ambros lo tuve de entrenador en Ixaco y me parece ahora mismo el mejor entrenador que puede haber para la selección. Es verdad que tiene mucho trabajo porque las chicas estamos viendo que cuesta un poco esas figuras jóvenes, así como los chicos enseguida, un Víctor Tomás se termina y aparecen tres o cuatro extremos de muchísimo nivel que pueden sustituirle, pues con las chicas nos está costando más ese relevo generacional. Es verdad que nos están dando alegrías también porque fueron subcampeonas del mundo en el 19, creo que fue, pero bueno, yo creo que se puede sacar mucho partido de ellas porque son muy jóvenes y tienen mucha progresión y Ambros es precisamente un entrenador que trabaja muy bien pues primero a nivel individual y luego a nivel colectivo y yo siempre digo que he tenido muchos entrenadores pero con Ambros cuando he salido a jugar he sentido que sabía todo lo que me iba a hacer el equipo que tenía enfrente. Los estudia muy bien y lo trabaja muy bien. Entonces, bueno, creo que es una figura muy muy importante dentro de las guerreras que nos puede dar muchas alegrías, ojalá, y la verdad que muy contenta por la noticia. Podemos soñar con una medalla mundial. ¿Tú ves esa medalla mundial? Ojalá, sí. Claro que sí. Y además que es que con las chicas cada campeonato que empieza lo decimos que nunca se espera o que quizá hay otras favoritas pero siempre hay sorpresas y yo creo que las chicas están en un momento ahora de ir hacia arriba y con este cambio de Ambros yo creo que les puede venir muy bien. Pues lo disfrutaremos con el maestro Caro, con Urdiales, contigo, porque también en tu faceta de comunicadora hay que decirte que chapó, No agitamos el sombrero. Voy aprendiendo que no es fácil, vosotros que lleváis más años que yo. Se aprende y se disfruta también, porque al final es importante. Hablabas antes del espectáculo, yo creo que el espectador quiere espectáculo, pero también cuando nos sentamos delante y nosotros al final lo vivimos en el día a día, pero también la gente que no sabe aprende mucho también con vuestras retransmisiones. Pues te lo agradezco y de verdad que además nos encanta cuando la gente nos propone, nos dice, oye, pues me encantaría que me explicarais porque hay cosas a lo mejor que obviamos que la gente de casa no entiende. Quedas por hecho, que se sabe. Sí, porque claro, cuando has jugado 20 años a balonmano, salida al impar y claro, tú no te imaginas que la gente no sabe que es una salida al impar y luego ocurren cosas tan rápidas que no da tiempo a veces a explicar lo que está pasando. Entonces, es difícil buscar ese equilibrio pero tratamos pues de llegar a la gente y de que cada vez más gente nos siga. Claro que sí. No señalan pasivo porque las retransmisiones son dinámicas. Además de verdad. Desde luego, es un placer y un gusto el poder escucharos, el poder seguir aprendiendo junto a vosotros ahora en esta nueva etapa. Muchas gracias Eli por habernos acompañado. También es presentadora de eventos, es decir, que yo he estado en Mar del Uno que ha presentado y la verdad es que también lo hace bien. Yo decía al inicio... No tan buena como tú, Almudena. No, no, no. Es muy buena presentadora. Ya os lo digo que he estado, como os decía, he estado en varios de ellos. La he visto en el COE, la he visto en un montón de sitios y la verdad es que da gusto. Así que, como decía, hemos tenido hoy aquí a todo un noto de terreno. Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Y nada, ahora vamos con Cuídate, la sección de Yanel Laclau. Yo creo de Almudena que me estabais viendo demasiado relajadas o por lo menos le ha pasado a María García Ortuño, coordinadora del centro Yoga One Serrano. ¿Qué tal, María? Hola, Yanela. Me dijiste, ya está de respiración, de meditación, o se lo estaba haciendo muy bien hasta ahora y me has dicho, no, vamos a meter un poquito más de caña y vamos a obtener beneficios físicos del yoga con una serie de ejercicios y uno de ellos me decías que precisamente era liberar un poco el cuerpo, conseguir, ¿no?, liberar el cuerpo. Sí, vamos a ver como en una secuencia muy cortita de muy pocos minutos podemos liberar todo el cuerpo utilizando los diferentes rangos o posturas, posiciones que nos permite la columna. Así que muy sencillo. A mí esto que está explicando, sencillo, bueno, no lo sé. Mi punto de equilibrio está un poco difícil. Ya verás que no. Yo te voy a ir siguiendo. Yo os propongo a todos que os fijéis realmente en lo que está haciendo María. Voy a intentar seguirle. ¿Te parece? Vamos allá. Venga, yo me quedo en mi esterilla, ¿verdad? Nos ponemos al principio de la esterilla y lo que hacemos es primero vamos a descargar un poquito la espalda. Así que inhala, elevamos brazos y al exhalar nos pregamos a Uttanasana. Lleva como el ombligo, el pecho hacia los muslos y aquí puedes relajarte. Tratamos de no dejar caer los hombros, hombros despejados. Eso es. Vamos a inhalar, alargamos un poquito la espalda y vamos a dar un paso con el pie izquierdo atrás. Apoyas bien el pie izquierdo con un ángulo aproximado de 45 grados. elevamos brazos a guerrero número uno. Bien, y de guerrero número uno nos vamos a guerrero número dos, elongación de la columna. Inhalamos a guerreros con de lanza, que nos en un poquito más la pierna derecha, una extensión lateral y nos vamos al suelo. Apoyamos las dos manos y rotamos el pie de atrás, pie derecho atrás. Vamos a apoyar las rodillas y hacemos chaturanga, es una flexión con los codos pegados y vamos al cuerpo lento. Bajamos despacito, inhalando, acompañando el movimiento, inhala hasta cobra y exhalando nos vamos a don buka, perro boca abajo. Bien, y de aquí damos un paso, de nuevo pie izquierdo, ahora suave entre las manos. Guerrero número uno, firme el pie de atrás, en yoga el pie de atrás, estabilidad, exhalando nos vamos a guerrero número dos, nos vamos atrás, guerreros con de lanza, guerrero invertido y rotamos, de nuevo apoyamos las dos manos e izquierdo atrás. Chaturanga, lento, apoya rodillas si necesitas, inhalamos a cobra, amplia esa inhalación, exhalamos, perro boca abajo. Bien, y de aquí simplemente damos un paso, los dos pies entre las manos, inhala alargando la espalda, exhala, te pliegas uttanasana de nuevo, hacia abajo. Tengo poca flexibilidad. No, esto es, aquí justo, el ombligo, el pecho lo has hecho perfecto, e inhalando, subimos brazos y hacemos namasté, otadasana, postura de la montaña. ¡Guau! Y con solo esta secuencia cortita, has hecho todas las posturas, torsiones, aperturas de pecho, flexiones hacia adelante, laterales, y elongación de la columna. Ahora mismo noto como si fuese un lego. Por un lado un lego. Qué buena definición, de nuevo otra vez. De verdad, como esas piececitas del lego, las noto que van encajando por un lado y me noto un poco más alta. Sí, claro, porque estiras. De verdad, te notas como más alta, es decir, más ligera. Ahora mismo tienes que ir a algún evento y te notas un poco bajito, te haces unas posiciones estas y te vas a notar como más estirado. Fíjate por dónde. Oye, me ha encantado. Yo pensé que iba a ser un poco más complicado por el punto de apoyo. ya ves que no. Pero que bueno, que es un poco también adaptándolo a tu flexibilidad. La mía es muy escasa y lo he ido adaptando y al final lo he conseguido. Sí, sí, no te creas. Estás estupenda. Bueno, pues muchas gracias María. Gracias a ti por practicar conmigo hoy. Namasté se dice. Namasté. Pues namasté también. A la borda de estar en París 2024. Alguien que conoce muy bien lo que es el mundo del olimpismo, que cuando era pequeñita y tenía solo cinco años vio los Juegos de Barcelona 92 por la tele y ahí ya supo que ella quería estar algún día en ellos y además en tiro. Hablamos de Fátima Galvez, que ya ha participado en tres Juegos y en los últimos, en los de Tokio, consiguió esa medalla de oro en foso olímpico mixto junto a Alberto Fernández. Ahora ya está clasificada para los Juegos de París. Fue la primera española y es la única hasta ahora en conseguirlo en categoría individual. La hemos tenido en este programa, pero queríamos conocer un poquito mejor a Fátima Galvez, a esa faceta quizá más desconocida, más personal, más divertida y por eso la hemos sometido a nuestro test. Pues yo tuve clarísimo que quería ser estiradora. A la edad de cinco años ya lo tenía claro. Dibujo y la que se me daba peor puedo decir que matemática. Sí, no tenía apodo. Por romper a lo mejor figuras en casa con la pelota o algo así. Pues no tenía postes colgados, seréis raras, pero no tenía postes. Con Teresa Portela. Un auriculares. Sí, tengo un escarabajo de la suerte. No tengo ninguno favorito. Los serranos. Sí, en supervivientes. Un paseo por las nubes. O, pues no sé, seguramente hace poco, pero no sé el motivo ni el momento. Lenteja. No tengo estado. Sí, tengo uno. El de los aro olímpicos. Yo creo que un cuchillo. A la soledad. Dentro de copa. Baena. Mi pueblo. No tengo defectos. Uy, hay tantas, pero que no sé por dónde empezar. Muchas gracias a todos. Una semana más por habernos acompañado. Os esperamos, ya sabéis, el próximo miércoles 12 de la mañana en marca.com en nuestro canal de YouTube de Marca con más mujeres que marcar la diferencia. ¡Gracias!